Muy buenas primicos, nuevo vídeo Espero que lo disfrutéis Dejéis un pedazo de like y si sois nuevos Os suscribáis al canal Vale, eh, coma Vamos a mirar una casa para caer Esto os quiero raidear Coma, quédate aquí en el techo ¿De alguna? Sí, pero no hagas ruido ¿Salta? Quédate y agachado Si en 5 minutos no escuchan nada Venimos, bueno, 5 minutos Te va a quedar ahí hasta que creaste la explosiva Son 6 estas de explosiva 6 estas Nada, coma Está la hoguera enchufada Hay luz Tiene una hoguera enchufada Creo, vamos Que no es una vela de esas, han dejado 7000 No, 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 es una vela ¿Pero no se mueve nadie o qué? No, no se mueve nadie Mierda, me tenía que haber traído la linterna Que tal he logrado, eh Están aquí ¿Por qué? No, 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 no No, 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 no no ¡ mount también! ¿Quién ha sido? Lo veo, está afuera Está afuera Creo que está muerto, creo que me lo he cargado Doble mocha ¿Te han matado? La que le acabo de dar, vamos ¿Está muerto o no? Esto va a ser F Muchas puertas Taquilla Mesa de preparación Toma cono Esta gente está aquí arriba Sí, le di doble mocha Dame el motopico Toma No me cabe en nada más Espera, sí Ahora me voy a ir con el mini con todo cono Y me traigo escaleras de mano Otra Vale, después de esta puerta Y la siguiente Puede que ya puedo petar hacia abajo Se están haciendo las explosivas Cubre, que no abran Hay puertas Mételo grave Tres materiales puedes incluso reparar aquí ¿Ahí para poner algo? Claro, la mesa de reparación que has visto antes Es verdad Puedo reparar los semis ahí Y no me llevo tantos semis Cráeme un chorrico de agua No tenemos agua aquí Si quieres me paro con el minicóptero en el techo Y echo el miaillo para abajo No digo eso, cabrón Ojo le he logrado al mini, eh, cono Vale, aquí hay dos puertas seguidas, eh Que cubra el coma, cono Tú tienes que estar aquí conmigo petando, eh Vale, trampilla Dale a la esquina que le haga daño a la boca No te tires, eh ¿Qué se ve? Ah, bunker de HQ Joder Como para meterle aquí 800 explosivas, ¿sabes? ¿De dónde ha salido el pavo? ¿De qué horno? El del medio, ahí creo ¿Se ha puerto a la parte de atrás? No, creo que sí Eso da una tienda Mediación de petrolico, un puño de semi ¿De aquí qué tiene? Esa es la que te he dicho yo, cansado yo Va a salir de ahí aquí, pa' Bueno Me hago más explosivo y se lo había apretado Es que tiene Armario Vale Me voy a grabar una puerta Limpio lista Esta casa ya es pa' mí Y aquí tienen algo en estas cajas, eh Aquí hay una puerta, aquí tienen que tener cosas No hayas salido con acá el pavo Sí Yo me quedo aquí a ver si me abre el bunker ¿Cómo me abro el bunker? Lo que te pediría es que vaya a casa No sé si habrá para craftar un lanzapepo Porque me hiciera un lanzapepo y un pepo de alta O varios pepos de alta Por si me abre el bunker, lo exploto Creo que va a dar justo, yo creo Ah, no, te lo has traído, ¿no? Te has espiado el HQS No hay aquí ni nada, tío La habitación esta Espero Espero que no sean Loot room Los triángulos estos Porque aquí hace ese ir durmiendo Ah, esto no es una loot room Esto es un cuadrado Crafté a pepo Si tuviera pepo Pero voy a tener que reír de la explosiva Y mirad lo que tengo aquí El bunker Tengo que apretar el bunker Y luego malo queiga adentro Que ya escucha cristales Como sean los de HQ Tío, me traigo 400 explosivas Como ahí le petamos Donde está durmiendo el tío Yo lo que tú ves, abro Vente pa' acá Vente pa' acá Y me voy yo 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 pa' acá ¿Qué te he dicho? Loco, casi durmiendo ahí Mira la puerta arriba ¿Qué te he dicho? No, no, pero mira Vaya mierda, loco Yo lo sabía Últimamente os estoy trayendo un vídeo diario Así que estaría muy bien Que me apoyaréis este vídeo Con un pedazo de like Y ya sabéis Todo este contenido Sale de mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Hago directos Todos los días Cogemos topico, loco Y vamos full, full azufre A ver si podemos hacer Dos cajicas ¿Qué? ¿Kono? ¿Kono? Pues no se me mutan los dos viejosos a esto ¡Kono! Madre mía ¿Qué torta se va a llevar un? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Que lo lleves ya al techo! Uy, ¿ha llegado ya? Sí, que nos vamos a reidear Venga ya ¿Dónde está? ¿Dónde está la mesa? Vale ¿A cuál la tengo que llevar? ¿A esa que dice que hay acá? La que he visto yo Iba acá y volto ¡Pues mierda de chaquetas tengo, loco! Regálame chaquetas Te pinto ahora Cuando venga por ti te pinto No, no No, pinta menos Regálame chaquetas Que te has quedado 60 pavos de skin mío Yo te pinto Con los 60 pavos que invertí Te pinto Tengo una torreta en el techo ¿Estás para regular? No Pero me acabo de salvar la vida Porque Dios ha querido, hermano Vamos a darle de una, loco A lo que salga No hay torreta abajo, ¿no? No he visto nada Una a la izquierda Sí, una a la izquierda Y otra a la derecha Con las puntas Yo en verdad En el techo Si te tiras rápido Le pilles ¡Oh, no! ¿Qué coño haces? Verdad Pues nada Perdón, perdón Culpa mía, la verdad ¡Ay, Dios mío! Va a meterlo en la pared No, a ver, contra la tira Sigue para adentro Cuidado, ¿eh? Al hueco, al hueco Espera, espera, espera Sube aquí un segundo Estamos tirando ya, va En verdad, en verdad Tírale ahí Sí, tírale ahí Voy, ¿eh? Toca, ¿eh? Punca abierto Punca abierto Baja tu coma Claro, loco Ahí voy ¿Dónde estáis? Sube Te he puesto escalera Tírate Granje izquierda Se va a cerrar, tío Se va a cerrar A ver, espera No, un segundo ¿Tienes explosivas? No Estoy que tirar las explosivas, Tony ¿Que hay que tirar las explosivas? Pues no tengo Aquí a casa Tengo tres satchel y 20 explosivas Espírate Cono, voy a buscar ya Es que son una pila de exámenes, tío Para llevar un puto camión, tío Me falta ya la calle Y ya puedo conducir cualquier tipo de Escucha los catapum Loco, ¿esto se enciende solo de noche? Claro ¿Y sin corriente ni nada? No ¿Qué dices? ¿Qué puta chetada? El examen de calle Me tienen que llamar Para hacer las prácticas todavía ¿Está abierto? No ¿Qué hay ahí? Chetopeta y un cofre ¿Qué tal ha chetopeta? ¿Justo al bajar? No la puedes esquivar Pero puedo petarla Está No la puedes petar ¿Dónde estás? Hay que suicidarse con un pepo ¿Has visto dónde está en mi directo? Sí O está justo abajo de la subida Tienen tier 3, eso es buena señal Me da miedo Cuídate de casa Largo por allí ¿Cuántas hay una chetopeta o dos? Una 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 de hecho 3000 de tela Estaba yo claro que tenía ¿Qué tal? Mil 600 de petróleo ¡Los! ¡Hemos triunfado! ¡Hemos triunfado! ¡Hemos triunfado! ¡Hemos worth it! No lo he dicho yo ¡Hasta más loco! El problema es He visto un C4 Vale, puedo petar la puerta sin matarme Aquí te va bien Aquí te va bien Sí Voy a meter aquí mejor Parece que se cierre eso Una caja de piedra Una caja de carbón Bueno Los focos Ha fallado ¡Eh! ¡Se ha conectado! Se han conectado, ¿eh? Como más Cubre ¿Puede por fuera? No, no Han activado la de esto, ¿eh? Vale, métete dentro Me he cerrado Me he cerrado, ¿eh? Me quedo aquí dentro, loco Ya te lo digo Me la suda Puedo salir picando esto Me quedo en la entrada No me... Ya podía estar abierto el armario, tío ¡Flexum! Queja de arma Muy worth it, tío ¿Qué rompe el armario? El problema es la Python de los cojones, tío Te vas poniendo a puerta, ¿eh? Tú que no nos ponga a puerta a nosotros Y aún Lo importante es que a mí no me ponga a puerta el tío Ya, pero el problema es que son dos Y yo solo puedo abrir una puerta ¿Que son dos? Creo que son dos Creo porque el sonido ya sabes que es guapo Joder, pues van súper descargados, loco Soy yo, ¿eh? Voy a picar el bunker este No me va a dejar, ¿verdad? Sí, sí me deja A mí, a mí, a mí Podemos construir Pero para entrar es una mierda Entrar y salir, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Si ha sido así, como siempre Dejar un pedazo de like Compartir el vídeo Y no olvidéis dejarme un comentario Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!